Música Muy buenas noches, muy buenas noches amados hermanos en Cristo Jesús Su hermano en Cristo Orlando Sánchez, laico comprometido de la parroquia San Carlos Borromeo, diócesis de la unión Permítame entrar hasta sus hogares a través de este medio de evangelización Viernes Santo Viernes de dolor Viernes de silencio Un día, el día más triste de todo el año El día más triste del tiempo litúrgico Para poder iniciar amados hermanos y esperando que cada uno de ustedes pueda compartir la evangelización Y pueda llegar a más hogares en estos momentos, en este tiempo, en este preciso instante Lo pueden compartir a sus amistades, a su familia, a sus amigos, parientes A través del Facebook A través de los Messenger, a través de páginas espirituales que ustedes visitan En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todas las cosas serán creadas En la faz de la tierra Oh Dios que llenaste los corazones de tu Espíritu Con los corazones de tus fieles Con la luz de tu Espíritu Santo Concédenos que Guardados por el mismo Espíritu Sintamos con rectitud Y gocemos siempre de tu divino consuelo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amados hermanos Viernes Santo Hoy celebramos Les dije Viernes Santo El día más triste Lucas capítulo 23 Versículo 46 Lucas 23 46 Y Jesús gritó muy fuerte Padre En tus manos Encomiendo Mi Espíritu Y dichas estas palabras Expiro Viernes Santo Viernes Santo El día más triste de todo el año Día más triste del tiempo litúrgico Un día en que recordamos La muerte de Cristo Nuestro Señor Jesús Un hombre inocente Condenado injustamente Amados hermanos A morir Por proclamar la verdad Por evangelizar No por Quitar las leyes Sino Hacer valer las leyes Para los Para los romanos Para todo el imperio romano Para los maestros de la ley Para los saduceos Para los escribas Para los fariseos Para el gentil Para el pobre Hacer cumplir la ley Por todos Siendo perseguido Siendo atentado Por hacer preso Día viernes Donde recordamos La muerte Su pasión Y muerte Cargando con la cruz Día de oscuridad Día nublado Día de dolor De sufrimiento Hemos muerto Con Cristo Jesús También nosotros Amados hermanos Este viernes Hemos reflexionado Hemos Hecho un sacrificio Hemos Ayunado Nos reunimos Como la Con familia A reflexionar La pasión De Cristo Cristo hoy No solo muere En el templo Muere En cada uno De nuestros hogares Se entregó A la muerte Injustamente Por políticas Romanas Pero justamente Se entregó Para salvarnos A nosotros Del pecado Para salvarnos A nosotros Del dolor Y del sufrimiento Se entregó Como un cordero Al matadero Isaías La dolencia La dolencia La que él llevaba Era nuestro dolor En los que le pesaban Nosotros lo creíamos Aceptado por Dios Castigado Y humillado Y eran nuestras faltas Por las que era destruido Nuestros pecados Por lo que era aplastado Él soportó El castigo Que nos trae la paz Y por sus llagas Hemos sido sanados ¿Cuáles son esas llagas? Los clavos De pies y manos Su costado abierto Su cuerpo maltratado Un hombre irreconocible Al ser entregado Empiezan a burlarse de él Camino a la cruz Se van burlando de él 52 capítulo de Isaías Versículo 15 14, 15 Así como muchos Quedaron espantados Al verlo Pues estaba tan desfigurado Así también Todas las naciones Se asombrarán A los reyes Quedarán sin palabras Y cuando vean Lo que no les había contado Y descubran cosas Que no se habían oído Jesús un hombre Irreconocible El profeta Isaías lo dice Maltratado Bofeteado Siendo burla de los demás Como ustedes pueden ver Amados hermanos Si nos vamos Aquel hombre muere en la cruz ¿Qué es la cruz? Amados hermanos La cruz es el altar Donde se inmoló El Cordero de Dios Es el altar Donde muere El Hijo de Dios Dios es el altar Donde Cristo dice Todo está cumplido Lo hizo por ti Lo hizo por mi Por tu núcleo familiar Lo ha hecho por tu comunidad Lo ha hecho por tu país Lo ha hecho por todo este mundo Amados hermanos El mismo San Pablo Habla en Gálatas Capítulo 3 Versículo 13 Cristo nos liberó De esta maldición de la ley ¿Cómo nos liberó? Dando su vida Desde la cruz Salvarnos del pecado Tuvo un buen precio Nosotros como cristianos católicos Debemos sacarle valor A ese precio Que Jesús dio su vida Por nosotros Viernes Santo Conmemoramos La pasión Muerte de nuestro Señor Jesucristo Hoy muchas familias También Están en algunos Diferentes Dolores Pérdida De hijos Matrimonio Separándose Dentro de la familia Rivalidad En la comunidad Obvio Envidia Chambres Y Jesús lo ha hecho Desde la cruz Por toda esa situación Para liberarnos Y extraernos De ese pecado Y ser libres Vamos a leer Colosenses Colosenses Capítulo 2 Versículo 13 Colosenses 2 13 Ustedes Estaban muertos Por sus pecados Y su misma persona No estaba circuncidada Pero Dios Lo hizo revivir Junto a Cristo Nos perdonó Nos perdonó Todas Nuestras culpas Anuló El comprobante De nuestras Deudas Esos preceptos Que nos acusaban Lo clavó En la cruz Y lo suprimió Y lo suprimió Les quitó Su poder A las autoridades Del mundo Superior Las humilló Ante la faz Del mundo Y las llevó Como prisioneros En el cortejo Triunfal De su cruz Y eso es lo que Vivimos hoy En el Santo Mediodía El cortejo Procesional De nuestro Señor Jesucristo Camino al Calvario Camino a la cruz Llevando en su espalda Nuestros pecados Tan lleno de dolor Flagelado Por nosotros Muchas veces Nosotros mismos Lo flagelamos De nuevo Por nuestra Incredulidad Por nuestra Falta de fe Por nuestra Falta de amor Jesús Se entregó Por ti Y por mi Justamente Para salvarnos Del pecado Y justamente Por las autoridades Romanas Porque para ellos Solo había un rey Y era César No tenían Más que otro rey Que el emperador Romano Pero Jesús Hablaba del rey De reyes Reino de los cielos Del reino espiritual Que es el que nos ha dado A ti Y a mí Amados hermanos Viernes Santo Donde muchas familias Espero en Dios Hayan tenido Un momento De tiempo De reflexión De meditación De un encuentro Profundo Entre Cristo Y la familia Cristo Como dice Colosenses Va en el cortejo Procesional En ese Camino Al Calvario Cristo va Solo Caminando En esa cruz Camino Al Calvario Rodeado De tanta multitud Unos llorando Otros Blafemándolo Golpeándolo Flagelándolo Empujándolo Que caminara Más rápido Para ese Momento El imperio Romano Dice Cristo Ha perdido El Jesús Ha perdido Porque va Camino Al matadero Cargando Con su cruz El imperio Romano Los soldados Los fariseos Los maestros De la ley Pensaban Ha perdido Nosotros Como imperio Hemos ganado Jesús va Solo Caminando En la cruz Caminando Con la cruz Haciéndolo Por ti Y por mi Haciéndolo Por tu familia Por tus hijos Por tu hogar Por tu comunidad Pareciera Hoy viernes Pareciera Que Cristo Ha perdido Muchos Nuestra madre Madre iglesia Ha perdido Amados hermanos Están muy Equivocados Este momento Es cuando Nuestra santa Madre iglesia No ha perdido No ha perdido Es cuando Más Ha triunfado ¿Por qué Ha triunfado? Porque la iglesia Es de Cristo Porque la iglesia Es de aquel Que va camino Al calvario A entregar Su vida Para liberarnos Del pecado Para salvarnos De la opresión Para arrancarnos De las manos Del enemigo Nuestra santa madre Iglesia Amados hermanos Este día Este momento Ha ganado Volvamos a leer Colosenses Colosenses 2 4 Cristo Ha ganado No ha perdido Nuestra iglesia Nuestra santa Madre iglesia En este tiempo Las puertas De nuestros templos Están cerradas Pero Nuestra Nuestros hogares Están abiertos En comunión En familia Esperando Hemos sepultado A Cristo Nos hemos sepultado Con él Para morir En el pecado Y poder resucitar Con Cristo Libres del pecado Para ser Buenas personas Del día Del mañana Buenas familias Colosenses 2 Capítulo Capítulo 15 Le quitó Su poder A las autoridades Del mundo Las humilló Ante la faz Del mundo Y las llevó Como prisioneros En el cortejo Procesional Que es Triunfante En la cruz Pues Muchos ahorita En estos momentos En estos días Nos sentimos muy tristes Solo nos quedaban Los recuerdos Nos quedan Los recuerdos De la semana Santa Pasada Cuando tú y yo Íbamos cargando Aquella urna Cuando tú y yo Ibas cargando El anda De la dolorosa El anda De San Juan El anda De la maudalena El anda De la verónica Hoy Hoy lo puedes cargar Lo puedes cargar De tu casa Con tu corazón Contrito Y humillado Porque el señor Lo ha hecho así Que nuestra santa madre iglesia Triunfe Evangelizando Siendo testigos De su amor Desde Nuestros hogares Viernes 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 Amados hermanos Momento De silencio Momento De dolor Momento De contemplación Amados hermanos Les dije Anteriormente Que la cruz Es el altar Donde se inmola El cordero Camino A la cruz Lo van Acompañando Algunos De sus discípulos y las santas mujeres hoy en día hay muchas familias sufriendo muchos corazones rotos muchos corazones desesperados muchos corazones abandonados muchos corazones no encuentran una salida a la desolación a la tristeza hay muchas familias que en este tiempo no pudieron optar con esa economía de los 300 de víveres muchas familias están desesperadas por no tener que comer hay mucho dolor en nuestro país, hay mucho dolor en nuestro mundo, hay mucho dolor en la faz de la tierra muchas personas han fallecido a causa del COVID muchas familiares han perdido a su ser querido siendo víctimas del COVID en estos momentos hay familias con su corazón roto al no despedir al no despedir a su ser querido dándole una cristiana sepultura amados hermanos amados hermanos en Cristo Jesús nuestro santa madre iglesia ha sido triunfante es triunfante seguirá siendo triunfante y sintámonos y sintámonos muy orgullosos amados hermanos porque nuestra santa madre iglesia tiene dos momentos muy grandes en este tiempo litúrgico que es Cristo crucificado Cristo resucitado no solo murió para liberarnos del pecado también va a resucitar amados hermanos la resurrección les voy a hablar después estamos ahorita queriendo morir con Cristo ir nosotros también a quedarnos con Él a morir nuestro pecado nuestro odio nuestra envidia nuestros celos dos momentos muy especiales en este tiempo litúrgico Cristo crucificado y Cristo resucitado Viernes Santo momento de silencio momento de dolor momento de ahogamiento momento de contemplación en tu casa tienes una cruz contempla la cruz ¿quién es el santísimo rosario? contempla a Cristo en la cruz contempla sus llagas contempla su costado abierto contempla su frente al ver al ver marcadas los espinos de la corona que le impusieron medita a la cruz porque lo hizo por ti lo hizo por tu familia corazones llenos de sufrimiento medítalo medita en la cruz medita al cordero que caminó a la cruz voluntariamente se acostó sobre ella para ser traspasado por esos tres clavos sus manos derecha izquierda y sus dos pies por ser coronado su frente amados hermanos muchos corazones llenos de dolor muchos corazones en especial el corazón de San Juan evangelista que estando a los pies de la cruz miró a Cristo en lo alto también nosotros debemos de mirar y contemplar la cruz donde estuvo Jesús porque San Juan con su dolor de perder a su maestro de perder a su amigo lo contempló profundamente nuestra santísima madre destrozado su corazón al ver a su hijo encarnado pegado en la cruz clavado en la cruz muchas madres tan llenas de dolor en estos momentos por la pérdida irreparable de un inser querido de su hijo de su hija que se lo ha arrebatado la violencia que se lo ha arrebatado un accidente muchos jóvenes que hoy en día toman la desgraciada decisión de quitarse la vida familias enteras sufriendo un calvario muy distinto un dolor muy distinto el corazón tan lleno de dolor de aquel ladrón que en ese preciso momento se arrepiente pidiéndole al Señor que se acuerde de él cuando esté en el reino de los cielos por aquellos cautivos que están en los penales en diferentes bartolinas pagando condenas injustas o por aquellos que están pagando condenas justas por haber robado asesinado violado quitado la vida para que tengan una pronta reconciliación con Cristo Jesús para que tengan una pronta arrepentimiento arrepentimiento de sus pecados y sean buenas personas como el ladrón arrepentido en ese instante le suplicó a Jesús desde la cruz colgado en ese madero el corazón tan bello de la mautalena que corrió a los pies de Jesús diciendo que la querían matar a pedradas la que le jude enjuga a los pies que se arroja a los pies de Cristo y recibe el baño de su sangre y se convierte de prostituta a una mujer virgen y libre oremos por todas aquellas mujeres que han sido traicionadas por sus esposos oremos por todas aquellas mujeres que han tomado un camino diferente para poder ganar el pan oremos por todas esas mujeres que en su vida han llenado su pecado al dar aborto al abortar a lo más maravilloso que es la vida pidamos pidamos por esas mujeres para que la sangre de Cristo las bañe y las libere y perdone sus culpas y las haga ser mujer de fe mujer de esperanza y de fortaleza tenemos en nuestros hogares un crucifijo contemplemos el crucifijo al quien estaba en la cruz porque desde ahí Cristo da la vida la entrega voluntariamente para salvarnos del pecado dice san pablo primera de corintio versículo 17 capítulo 1 versículo 17 al 18 de todas maneras no me envió Cristo a bautizar sino a proclamar el evangelio y no con discursos santificados no sea que borremos la cruz del Mesías bien es cierto que el lenguaje se pierde pero para él lo que salva para nosotros es el poder de Dios y como nos salvó a nosotros con que poder nos salvó dando su vida en la cruz para liberarnos del pecado y nos arrancara de las tinieblas y nos arrancara de la oscuridad para que pudiera en nosotros brillar esa luz algunos hermanos no entienden el significado de la cruz san juan Gálatas 313 dice pero Cristo no ha rescatado vamos a buscarlo lo pueden buscar ustedes también Gálatas 313 dice pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros como dice la escritura Cristo amados hermanos San Pablo lo refleja carta a los Gálatas pero Cristo no nos nos ha rescatado de la maldición de la ley de la condenación eterna nos ha salvado del pecado nos ha liberado del poder de las tinieblas dando su vida en la cruz en Hebreos capítulo 2 versículo 14 15 siempre hablando de la cruz puesto que eso Hebreos capítulo 2 14 15 puesto que esos hijos son de carne y sangre Jesús también compartió esta misma condición y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte es decir al diablo o muerte donde está tu aguijón Jesús le quita el poder a la muerte es decir al diablo de este modo liberó a los hombres que por medio por miedo a la muerte se pasan la vida como esclavos voy otra vez y dice de este modo liberó a los hombres que por miedo a la muerte se pasan la vida como esclavos lo voy a repetir de este modo liberó a los hombres que por miedo a la muerte se pasan la vida como esclavos el vicio amados hermanos es la muerte el alcohol las drogas la prostitución la drogadicción es la muerte la infidelidad es la muerte apego al dinero es la muerte odio rincón ira ira chambre soberbia falta de amor es la muerte y si no reconocemos que Cristo muriendo en la cruz nos libera de nuestros pecados nuestra vida todo el tiempo va a pasar a ser esclavo a toda la seducción del mundo a toda la seducción de la carne hoy es tiempo de que también muramos con Cristo que entremos al sepulcro y resucitemos con Él amados hermanos les dije anteriormente que nosotros la Santa Madre Iglesia Católica es orgullosa porque tiene dos momentos especiales en este tiempo litúrgico de la Semana Santa Cristo crucificado y Cristo resucitado Gálatas Gálatas dice Gálatas en cuanto a mí Gálatas carta a los Gálatas San Pablo escribiéndolo a los Gálatas capítulo 6 versículo 14 versículo 14 dice en cuanto a mí no quiero sentirme más que de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor se los voy a volver a leer vamos a buscar Gálatas se los voy a volver a leer Gálatas 6 Gálatas 6 14 vamos a leer todo este todo este vamos a leer capítulo 6 del 11 al 16 dice miren que letras tan grandes estoy trazando por mi propia mano los que tratan de imponerles la circuncisión son sobre todo gente preocupada por ser más considerados en el mundo no quieren que la cruz de Cristo les acarree problemas primer punto por estar circuncidados no es que observan la ley tan solo les interesa la marca en el cuerpo y se sentirían orgullosos de que ustedes la tuvieran en cuanto a mí San Pablo versículo 14 no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo amados hermanos San Pablo se siente orgulloso de la cruz donde Cristo entregó la vida por ti por mí por tu familia por tu núcleo familiar por tu trabajo por tu parroquia por toda la vida social por cada uno de nosotros amados hermanos San Pablo se siente orgulloso más que de la cruz de Cristo crucificado porque él porque Jesús el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo amados hermanos nos hemos crucificado con Cristo Jesús para nacer a una vida nueva para ser buenas personas humanas para reencar de nosotros todo aquello que nos estorba seguir a Cristo y sentirnos orgullosos como cristianos católicos de que Cristo ha muerto en la cruz y sentirnos orgullosos de ese madero donde dio la vida por mí por eso anteriormente le dije yo si tienen un crucifijo en su casa contiemplenlo reflexionen medítenlo en la cruz le ponen a Jesús al ser clavado le ponen un letrero y un rey Jesús de Nazareno rey de los judíos rey de los judíos hoy en este momento que sea el rey de tu vida el rey de tu familia hace tiempo y lo dije sintámonos orgullosos que Cristo crucificado será rey de nuestra vida rey de nuestro matrimonio rey de nuestra familia de nuestra comunidad y debemos de también crucificarnos nosotros para el mundo para aquel que todavía no ha abierto los ojos espirituales para aquel que todavía sigue vendado en la oscuridad para aquella persona que todavía sigue en la oscuridad y en su corazón solo hay odio rincón esos son los corazones de hoy en día tan llenos de dolor y de sufrimiento porque no hemos tenido la valentía de llegar a evangelizar porque tenemos miedo del que dirán san pablo lo dice capítulo 6 carta a los gálatas versículo 14 en cuanto a mí en cuanto a ti también en cuanto a mí en cuanto a tu núcleo familiar lo vamos a poner así san pablo le dice en cuanto a mí y san pablo lo dice con autoridad con autoridad dice en cuanto a mí no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de cristo jesús san pablo no se sentía orgulloso de otra cosa más de nada solo se sentía orgulloso de la cruz del cristo crucificado quien andaba él evangelizando san pablo llevó a evangelizar a los gálatas con la cruz pero para que los gálatas creyeran tenía que él andar una cruz vieron personas que le dijeron y eso qué significado tiene san pablo lo dice y nosotros nos debemos de sentir orgulloso como san pablo también pero orgullo con honores porque llevamos el título de ser católicos nos hemos graduado de ser católicos convertidos en cristo jesús diciendo que en cuanto a mí no me siento orgulloso más que de la cruz de cristo jesús en cuanto a ti siéntete orgulloso más que de la cruz de cristo jesús dos tiempos en este momento se los vuelvo a repetir cristo crucificado y cristo resucitado pero para resucitar primero hay que morir con cristo como hemos venido viviendo esta semana santa desde nuestros hogares cada uno de ustedes tiene su respuesta en san mateo 2737 encima de su cabeza le pusieron un letrero inri jesús de nazareno rey de los judíos jesús de nazareno rey de tu hogar hoy jesús de nazareno rey de tu familia rey de tu vida san pablo lo dice no me siento no me siento más orgulloso que no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz siéntete orgulloso porque eres católico porque hoy este día viviste al máximo el viernes santo desde tu hogar en la meditación en la reflexión pegado al fe y volviendo a tu sacerdote haciendo el acto litúrgico de las tres de la tarde como lo vivimos con fe nos sentimos orgullosos amados hermanos felipenses vamos a ver si busco felipenses ahí me van a disculpar que no se manejar mucho la biblia felipenses 318 dice estamos hablando siempre de la cruz amados hermanos porque hoy viernes tiempo de silencio de dolor de agonía de sufrimiento de pérdida un hombre injustamente entregado a las autoridades romanas para dar su vida voluntariamente por un proyecto para salvarnos ese proyecto para salvarnos del pecado para arrancarnos de las tinieblas de la oscuridad y darnos la luz felipenses 318 lo vamos a leer lo vamos a leer así amados hermanos felipenses del 15 al 18 para sentirle sabor a este a esta evangelización que es la cruz viernes santo con la cruz todos tenemos todos nosotros si somos de los perfectos tenemos que pensar así y si no ven todavía las cosas en esta forma Dios los iluminará mientras tanto sepamos conservar el terreno que hemos conquistado el terreno que hemos conquistado amados hermanos es ser católicos el terreno que hemos conquistado es adorar a la cruz profundizarnos en el madero donde Cristo dio tu vida por mí y por ti no a pedirle sino a reflexionar como he venido viviendo que cambios radicales voy a hacer en mi vida San Pablo lo dice sean imitadores míos hermanos y fíjense en los que en los que siguen nuestro ejemplo sean imitadores míos hermanos y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo dentro de nuestra parroquia dentro de nuestro clero dentro de nuestro clero eclesial en nuestra santa madre iglesia hay muchos a quien imitar amados hermanos y de esos que están entregados y profundizados en la evangelización a ellos emitemos San Pablo lo dice carta a los filipenses capítulo 3 versículo 17 sean imitadores míos por qué imitadores de él porque él en Gálatas 6 14 lo dice en cuanto a mí no me quiero sentir más que orgulloso a la cruz Cristo crucificado imitemos a San Pablo amemos la cruz también porque San Pablo lo amó San Pablo amó la cruz se aferró a ella también para evangelizar cada uno de nosotros también debemos de tener ese orgullo de amar la cruz de abrazar de abrazar el madero donde Cristo murió los que no entienden los que no entienden amados hermanos los que no entienden el tema de la cruz viven como enemigos lo dice también Felipenses 3 18 porque muchos dicen viven como enemigos de la cruz San Pablo lo dice se los he dicho menudo y ahora se los repito llorando tanto que nos critican amados hermanos los sectarios protestantes lo voy a decir así nos critican que van con un madero en el lomo que van con las imágenes que van con esos pedazos de fiesta hay que entenderlos porque las enseñanzas se las han volteado no han leído en Galatas 6 14 cuál es el significado de la cruz no han leído Felipenses 3 18 que ellos están ahí como dice San Pablo finalizando amados hermanos Viernes Santo podemos vivir este tiempo del recorrido de Santo en Tierra meditando en la palabra dentro de unos minutos en este mismo instante vamos a dar inicio al Santo Rosario y después después vamos a meditar las siete palabras de nuestro Señor Jesucristo me quedo con Felipenses 3 317 siempre y eso lo debemos de mantener siempre en cuenta amados hermanos al pie de la cruz la Virgen María la Magdalena San Juan Magdalena abrazando el madero bañándose de la sangre de Cristo liberándose de los pecados para ser una mujer virgen y libre una mujer de fe una mujer que tuvo la valentía de despojarse de aquellas vestiduras que ya no le servían San Juan tan lleno de dolor que fue entregado como hijo a María para no quedar sola la Virgen María y la Virgen María tan lleno de dolor y sufrimiento que apagaba su interior fue entregada a San Juan como madre Jesús lo dijo madre hija y ahí he ahí a tu hijo hijo y ahí a tu madre desde ese preciso momento San Juan se la lleva ninguno de los dos queda solo Jesús nos da a su madre como madre maternal nuestra también seamos imitadores amados hermanos del evangelio que Cristo nos da felipenses 317 sean imitadores míos hermanos y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo amados hermanos así lo dice San Pablo en felipenses 317 el ejemplo a seguir es evangelizar es ser sembradores de la palabra es ser mujer de fe matrimonio de fe joven de fe familia de fe se los vuelvo y repito se los voy a dejar que es la cruz que es la cruz la cruz es el altar donde se imuló el cordero de Dios abracemos amados hermanos si tú tienes un crucifijo en la casa abrázalo contiempla ese crucifijo y reflexiona por qué Jesús murió en esa cruz aumentanos nuestra fe Señor Jesús desde nuestros hogares meditemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo hoy es tiempo de decir no a toda la soberbia hoy es tiempo de decir no a toda la maldad San Pablo nos ha presentado que él se siente orgulloso de la cruz de Cristo Jesús crucificado sintámonos orgullosos también de Cristo Jesús que se crucificó por cada uno de nosotros como vivimos la semana santa pasada para este tiempo por dónde iba ya la urna de Cristo yacente qué petición ibas haciendo pidamos al Señor amados hermanos que tenga piedad y misericordia de nosotros que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna vamos a tener en este momento para antes de que lleguen las nueve de la noche amados hermanos meditemos en este momento la cruz contemplemos la cruz de nuestro Señor Jesucristo que le quieren pedir a Jesús que le podemos pedir que cambie nuestra vida que nos ayude a hacer un cambio radical en nuestra vida que nos dé la valentía de ser buenos esposos buenas esposas buenos hijos que estoy dispuesto a sacrificar en mi hogar que la cruz de nuestro Señor Jesucristo sea para nosotros ejemplo y testimonio de acá de nuestro que nos ayude a la cruz a la cruz de nuestro que nos ayude a la cruz de nuestro Pepe, pepe, Dios mío, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu sangre preciosa, piedad, Señor, piedad, por tu sed alborosa, piedad, Señor, piedad, por tu sed alborosa, piedad, Señor, piedad, pepe, pepe, Dios mío, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, por tu aflicción del muerto, piedad, Señor, piedad, por tu costado abierto, piedad, Señor, piedad, pepe, pepe, Dios mío, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Contemplaremos, amados hermanos, en Cristo Jesús, los misterios dolorosos del Santísimo Rosario. Primer misterio doloroso, la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Y subió como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra, levantándose de la oración, vino a los discípulos y los encontró dormidos por efecto de la tristeza. Texto bíblico lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo del 44 al 45. El fruto del misterio, el dolor del pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Amparan un gran Señor. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, abogada nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Así sea. Por tu larga agonía, piedad, Señor, piedad, por ruegos de María. Piedad, Señor, piedad, por ruegos de María. Piedad, Señor, piedad. Peque, peque, Dios mío. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Segundo misterio doloroso, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó azotarlo. Texto bíblico lo tomamos del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 1. Fruto del misterio, la pureza. Señor Jesús, por todos los azotes que recibiste durante la flagelación, perdona a nuestros hermanos difuntos, todos los pecados que cometieron al no saber dominar su propio cuerpo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no los dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, Abogada Nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Así sea. Señor, a ti acudó, llorando mi extravío, Perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, y apiádate de mí. Peque, 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 Dios mío, lleva al Señor piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tercer misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Y despojándolo de sus vestiduras, le echaron encima un manto de color púrpura, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y en la mano derecha, una caña. Texto bíblico lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 28 al 29. Señor Jesús, por los tremendos dolores que padeciste durante la coronación de espinas, perdona a todos nuestros hermanos que ya partieron de este mundo. También perdona la falta de fe por aquellos hermanos que aún no han abrazado, Señor Jesús, esa cruz donde tú diste la vida por cada uno de ellos. Ten piedad y misericordia de cada uno de ellos, Dios, concédeles la reconciliación del verdadero caminar en ti, Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu amor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roya por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roya por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roya por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roya por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roya por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roya por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roya por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roya por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roya por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno. Llega al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Así seas. Hoy pone triste el alma, sedienta de consuelo, sus ojos en el cielo, y su espera. Y su esperanza en mí, sus ojos en el cielo, y su esperanza en mí. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Cuarto misterio doloroso contemplamos, nuestro Señor Jesucristo con la cruz acuesta. Tomaron pues a Jesús, y Él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Golgotha. El texto del Evangelio lo encontramos en San Juan 19, capítulo 19, versículo 17. Fruto del misterio, la paciencia. Amados hermanos, en este misterio vamos a poner a todos nuestros hermanos que con un gran corazón, desde lo muy fondo de su corazón, han brindado su granito de arena para llevar víveres a las personas más necesitadas en este tiempo de cuarentena. Amados hermanos, ponemos en nuestras manos, ponemos en nuestras manos de nuestra Santísima Madre Virgen María, a todos los hermanos motociclistas, que de una u otra forma han llevado a sus víveres a aquellas personas más necesitadas en este tiempo. Amados hermanos, por nuestros hermanos, por nuestros hermanos y amigos que han salido de sus casas, cargados con esas bolsitas, para llevárselas al más necesitado, a nuestro prójimo. Pidamos al Señor por cada uno de ellos, para que les guarde en esas dos ruedas, en la experiencia vivida que hacen cada día. Y por todos aquellos hermanos también que han donado, sin esperar nada a cambio. Señor Jesús, por todos los sufrimientos que padeciste durante la subida al Calvario con la cruz, que nos acuesta, perdona a aquellas personas que han actuado con soberbia en este tiempo de cuarentena, perdona sus faltas, sus graves, porque han tenido su momento inhumano de reprochar muchas cosas. Ten piedad y misericordia de ellas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, que en la vida y en la muerte amparan al gran Señor. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima, ahora y en la muerte. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Así sea. Que las ánimas del purgatorio descansen en paz, que brille para ella la luz eterna. Amén. 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 Por las amargas hieles, piedad, Señor, piedad, por las amargas hieles, piedad, Señor, piedad, pepe, pepe, Dios mío, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinto y último misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dando un fuerte grito, exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. El texto bíblico lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Fruto del misterio de la perseverancia. Señor Jesús, por los grandes sufrimientos que padeciste durante las tres horas de agonía de la cruz, purifica completamente a nuestro país, purifica completamente al mundo entero, purifica de igual manera a todas las familias que en este momento nos encontramos reunidos en nuestros hogares. de igual manera, purifica aquellas personas que en su interior nada más hay odio, rencor, soberbia, calumnias. También, purifica las almas que están en el purgatorio, que brillen para ellas la luz eterna y descansen en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 del fuego en el infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia así sea por tu alma desolada piedad señor piedad por tu madre angustiada piedad señor piedad por tu madre angustiada piedad señor piedad peque, peque Dios mío piedad señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad peque, peque Dios mío piedad señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad o sea ofrecemos un padre nuestro y tres aves marías por las intenciones presentadas al inicio del rosario y por aquellas que se han venido dando por toda nuestra familia por el mundo entero por nuestro país por todos los países por Centroamérica por Latinoamérica por todas las familias que han perdido a su ser querido a causa de esta pandemia por la salud del Papa Francisco por todos los sacerdotes del mundo entero por los sacerdotes de nuestra diócesis de San Miguel por la diócesis de San Miguel por nuestra parroquia San Carlos Borromeo por nuestros sacerdotes Padre Lucio Padre Francisco Padre Rudis por toda la felegresía católica para que el Señor siempre nos dé esa fuerza de discípulo de estar al pie de la cruz como San Juan estuvo sabemos los momentos difíciles que estamos pasando pero encomendémoslo todo esto a nuestro Señor Jesucristo bajo la intercesión de nuestra Santísima Madre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no los dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén el ángel del Señor anunció a María concibió por la gracia del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de Gracia Madre Misericordia en la vida y en la muerte Amparano Gran Señora no te olvides de nosotros en aquella última hora Virgen Santísima Abogada Nuestra Oh Jesús Mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia así sea así sea Amados hermanos ofrecamos una salve por todos los difuntos y las ánimas del purgatorio para que el Señor les conceda el descanso eterno y grie para ellas la luz eterna así sea Dulce Amar Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida y dulzura esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos los cerrados hijos de Eva a ti suspiramos y miendo llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señor Abogada Nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este descierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén proclamemos proclamemos el credo nuestra fe para que el Señor mire en nosotros el servicio humano como un buen católico en la perseverancia bajo el amparo e intercesión de nuestra Santísima Madre digamos todos juntos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ahí a venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y de la vida eterna Amén Amados hermanos para poder finalizar el Santísimo Rosario vamos a meditar las siete palabras de nuestro Señor Jesucristo sabemos que en este momento es noche de adoración a Cristo yacente sabemos que en este momento vamos desde nuestros hogares meditando contemplando el cuerpo de Cristo Jesús en esa urna tomemos espiritualmente a Cristo Jesús de la Cruz y hoy depositemos en este sepulcro en nuestro corazón amados hermanos compartan la evangelización hemos venido hablando del Viernes Santo adoración a la Cruz cuál es el significado de la Cruz hemos venido meditando hemos rezado el Santísimo Rosario y hoy en este momento vamos a meditar las siete palabras de dolor de nuestro Señor Jesucristo le pido con un gran amor a cada uno de ustedes compartan la evangelización compartan a sus amigos también invitarles a que le den le den me gusta y un me encanta pero todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo no para nosotros como evangelizadores sino para nuestro Señor Jesucristo amados hermanos en este momento meditaremos las siete palabras primera palabra tomada del Evangelio de San Lucas capítulo 23 versículo 24 aunque es si padre perdónalos porque no saben lo que hacen aunque he sido tu enemigo mi Jesús como confieso ruego por mí que con eso seguro el perdón consigo cuando loco te ofendí no supe lo que yo hacía si es Jesús de la alma mía y ruega al Padre por mí Jesús nos dejó una gran enseñanza amados hermanos hoy este viernes sábados hoy a las tres de la tarde Jesús nos deja una gran enseñanza con esta palabra ya que a pesar de ser Dios no se ocupó de probar su inocencia ya que la verdad siempre prevalece nosotros debemos ocuparnos del juicio ante Dios y no ante los hombres Jesús no pidió el perdón para él porque no tenía pecado lo pidió para quienes lo acusaron nosotros amados hermanos no somos nadie ni nada para juzgar a nuestro prójimo Dios nos ha perdonado grandes pecados hasta el momento hemos crucificado con Jesús nuestros pecados por lo que nosotros debemos perdonar a los demás el perdonar ayuda a quitar el odio el perdonar ayuda a quitar la discordia la rivalidad la envidia al hacer eso el amor debe ganar al odio la verdadera prueba del cristiano no consiste en cuanto ama a sus amigos sino a sus enemigos perdonar a los enemigos es grandeza del alma perdonar es prueba de amor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén señor peque ten ten piedad y misericordia de mí segunda palabra le encontramos en el evangelio de san lucas capítulo 23 versículo 43 hoy hoy estarás conmigo en el paraíso vuelto hacia ti el buen ladrón con fe te implora tu piedad yo también de mi maldad te pido señor perdón si al ladrón arrepentido das un lugar en el cielo yo también ya sin recelo la salvación hoy te pido estas palabras amados hermanos la segunda palabra nos enseñan la actitud que debemos tomar ante el dolor y el sufrimiento la manera de cómo reaccionamos ante el dolor depende de nuestra filosofía de vida depende de nuestro diario vivir necesitamos amados hermanos espiritualizar el sufrimiento para ser mejores personas necesitamos amados hermanos como cristianos católicos espiritualizar cada sufrimiento de nuestro señor jesucristo y hacerlos vida en nuestra vida en nuestro diario vivir para ser mejores personas jesús en la cruz es una prueba de amor el ladrón de la derecha al ver a jesús en la cruz comprende el valor del sufrimiento el sufrimiento puede hacer un buen el sufrimiento puede hacer un bien a otros y a nuestra alma nos acerca a dios si le damos sentido padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén señor pequeño ten piedad y misericordia de mí tercera palabra la encontramos en el evangelio de san juan capítulo 19 versículo 26 al 27 he aquí a tu hijo he aquí a tu madre Jesús en su su testamento a su madre virgen da y comprender quien podrá de maría el sentimiento hijo tuyo quiero ser de tu mi madre señora que mi alma desde ahora con tu amor va a florecer la virgen es proclamada madre proclamada madre de todos los hombres el amor busca aligerar al que sufre y tomar sus dolores una madre cuando ama quiere tomar el dolor de las heridas de su hijo Jesús y maría nos aman con un amor sin límites maría es madre de cada uno de nosotros es madre tuya madre mía madre de todo el núcleo familiar en juan estamos representando cada uno de nosotros maría es el refugio de los pecadores ella entiende que somos pecadores e intercede por cada uno de nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén señor pequeño ten piedad y misericordia de mí quinta palabra tengo sed cuarta palabra cuarta palabra lo encontramos en el evangelio de san marcos capítulo 15 versículo 34 dios mío dios mío por qué me has abandonado desamparado se ve de su padre el hijo amado maldito siempre el pecado que de esto la causa fue quien quisiera consolar a Jesús en su dolor diga en el alma señor me pesa no más pecar es una oración amados hermanos dios mío dios mío un salmo que Jesús proclama en el momento de su agonía es el hijo que habla con el padre estas palabras nos hacen pensar en el pecado de los hombres el pecado es la muerte del alma la bondad es el constante rechazo al pecado el pecado es el abandono de dios por parte del hombre el hombre rechazó a dios y jesús experimentó esto jesús rechazado de todos los hombres engolpeado bofetado con azotes clavado en la cruz abandonado a su merced desde lo alto muchas personas nos abandonamos pero en la desgracia del pecado en la oscuridad de las tinieblas padre nuestro que estás en el cielo santificado será tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén señor pequeño ten piedad y misericordia de mí quinta palabra tengo sed lo encontramos en el evangelio de san juan capítulo 19 versículo 28 se dice el señor que tiene para poder mitigar la sed que así le hace hablar darle lágrimas conviene y el darle ya se le ha visto la prueba más no la bebe como quiero yo que pruebe la hiel de mis culpas Cristo la sed es un grito de vida tiene sed de dar vida y por eso muere él él tenía sed por las almas de los hombres el pastor estaba solo sin sus ovejas durante toda su vida Jesús había buscado almas los dolores del cuerpo no eran nada en comparación del dolor del alma que el hombre despreciara su amor le dolía profundamente en su corazón todo hombre necesita ser feliz y no se puede ser feliz sin Dios la sed de todo hombre es la sed del amor la sed de toda la humanidad es la sed del amor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Señor pequeño ten piedad y misericordia de mí sexta palabra la encontramos en el evangelio de San Juan capítulo 19 versículo 30 todo está consumado como firmar voz anunció Jesús ensangrentado que del hombre y del pecado la redención consuma y cumplida su misión ya puede Cristo morir y abrirme su corazón para que su pecho vivir todo tiene sentido amados hermanos en Cristo en Cristo a Jesús vivir la semana santa tiene un sentido Jesús por amor nos da su vida y ese es el sentido de la semana santa que Jesús por amor dio su vida por cada uno de nosotros Jesús Jesús cumplió con la voluntad de su padre su misión terminaría con su muerte el plan estaba realizado nuestro plan no está aún terminado porque todavía no hemos salvado nuestra alma todo lo que hagamos debe ser dirigido a este fin el sufrimiento los tropiezos de la vida nos recuerdan que la felicidad completa sólo la podemos alcanzar en el cielo aprendemos a morir muriendo a nosotros mismos a nuestro orgullo nuestra envidia a nuestra pobreza a nuestra pereza a nuestras vanidades a nuestras soberbias a nuestro mal carácter a las mil veces de cada día que fallamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no los dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Señor que ten piedad y misericordia de mí séptima palabra le encontramos en el evangelio de San Lucas capítulo 23 versículos 46 Padre en tus manos encomiendo mi espíritu a su eterno Padre ya el espíritu encomienda si mi vida no se enmienda en qué manos parará en las tuyas desde ahora mi alma pongo Jesús mío guardarla ahí yo confío para mi última hora Jesús muere con serenidad con paz su oración es de confianza en Dios se abandona en las manos de su Padre estas palabras nos hacen pensar que debemos de cuidar nuestra alma no solo nuestro cuerpo Jesús entregó su cuerpo pero no su alma devolvió su espíritu a su Padre no con grito de rebelión sino con un grito triunfante nadie nos puede quitar nuestro espíritu es importante recordar cuál es nuestro destino en la vida para no equivocarnos de camino a seguir Jesús nunca perdió de vista su meta a seguir sacrificó todo para alcanzarlo lo más importante en la vida es la salvación de nuestras almas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no los dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Señor que que ten piedad misericordia de mí pongámonos en esta noche santa en esta noche de dolor bajo el manto de nuestra santísima madre nuestra madre virgen de la soledad esta noche nuestra santísima madre se acompaña en la experiencia de recibir en el brazo a su hijo muerto con un sentido de dolencia acompañemos a nuestra santísima madre en su dolor profundo el dolor de una madre que pierde a su hijo amado ha presenciado la muerte más atroz e injusta que se haya realizado jamás pero al mismo tiempo le alienta una gran esperanza sostenida por la fe María vio a su hijo abandonado por los apóstoles temerosos flagelado por los soldados romanos coronado con espinas escupido abofeteado caminando descalzo debajo de un madero astilloso y muy pesado hacia el monte del calvario donde finalmente presenció la agonía de su muerte en una cruz clavado de pies y manos María saca su fortaleza de la oración y de la confianza en que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros aunque nosotros no la comprendamos ella es quien con su compañía su fortaleza y su fe nos da fuerza en los momentos de dolor en los sufrimientos diarios y pidamos de la gracia de sufrir unidos a Jesucristo en nuestro corazón para así unir los sacrificios de nuestra vida a los de ella y comprendamos que en el dolor somos más parecidos a Cristo y capaces de amarlo con mayor intensidad que nuestra Santísima Madre Virgen de la Soledad nos enseña a tener fortaleza ante los sufrimientos de la vida encontremos amados hermanos como familia en ella una compañía y una fuerza para dar sentido a nuestros propios sufrimientos Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en el principio hoy y siempre por los siglos de los siglos amén Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por salvarme Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por salvarme Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por salvarme que adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz le viniste al mundo y a mi pecador amén amados hermanos hemos finalizado la evangelización que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado bajo la intercesión y amparo de nuestra Santísima Madre pidamos la bendición para que nos acompañen esta noche de meditación de meditación y de reflexión diciendo todos juntos dulce madre no te leyes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca nos quieres ya que nos quieres tanto como una verdadera madre haz que nos bendiga el Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amados hermanos que la gracia de Dios Padre Dios Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre en esta noche y mañana con salud y gozo nos levantemos al cladar del nuevo sol invitarles mañana siempre a las a las nueve de la noche al Santísimo Rosario primeramente Dios nos sintoniza un abrazo fraterno a cada uno de ustedes hasta la distancia amados hermanos paz y bien feliz noche